Este 10 de octubre el gobierno empezará la fase 1 del pago del segundo bono familiar universal de 760 soles, en la que se entregará el subsidio a todos aquellos beneficiarios con cuenta en la banca privada o en el Banco de la Nación. Sin embargo, el reparto del bono no se dará a todos los beneficiarios al mismo tiempo en una fecha única. Primero debes verificar en la central telefónica o en la página web bfu.gov.p si has sido elegido para cobrar el subsidio. La fase 1 arranca con la modalidad depósito en cuenta. Participan 20 entidades financieras privadas, BBVA, Scotiabank, BCP, Interbank, Banco de Comercio, Bambif, Banco Falabella, Confianza, Compartamos, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz, Caja Trujillo, Caja Piura, Caja Cusco, Caja Metropolitana, Financiera Credit Scotia y GNB. Con depósito en cuenta, los clientes del Banco de la Nación y de la banca privada podrán cobrar su bono de acuerdo con el cronograma elaborado según el último dígito del DNI. Si el último dígito de tu DNI termina en 0, tu fecha de depósito será el 10 de octubre. Si termina en 1, será el 13 de octubre. Si termina en 2, será el 15 de octubre. Si termina en 3, será el 19 de octubre. Si termina en 4, será el 21 de octubre. Si termina en 5, será el 23 de octubre. Si termina en 6, será el 27 de octubre. Si termina en 7, será el 29 de octubre. Si termina en 8, será el 12 de noviembre. Y si termina en 9, será el 4 de noviembre. Cabe resaltar que ningún beneficiario podrá cobrar el bono fuera de la fecha que le corresponda según su DNI, por más que se acerque a alguna agencia bancaria.